¿Qué tal amigos? Muy buenos días, queremos darles la bienvenida a esta nueva jornada informativa desde aquí. Los saludamos especialmente en este miércoles ya mitad de semana, por supuesto deseándoles que les vaya muy bien. Eso sí, a salir bien abrigados de casa, hace frío en la capital y recordemos que hay una alerta desde el Inami de fuertes ráfagas de viento hasta el 22 de julio. Así que a tomar las debidas precauciones ya que el frío que se siente sobre todo en la madrugada es más intenso y en las noches también. ¿Cómo estás Helen? ¿Cómo amaneces? Muy bien Isa, amigos, buenos días. Gracias a ustedes por estar junto a nosotros siempre por madrugar junto al noticiero de la comunidad de 24 horas. Y justamente luego de esta alerta del Inami, no solo que debemos protegernos nosotros, sino también por ejemplo identificar los techos de nuestras viviendas. Si habitamos sobre todo en las zonas altas de la ciudad, estos vientos también pueden provocar otro tipo de situaciones y emergencias. Así que siempre estar atentos de la zona donde vivimos. También queremos informarles que nuestros compañeros están desplegados en algunos puntos de la capital. Más adelante estaremos con ellos y específicamente con Juan Miguel Rodríguez. Estaremos en el sector de Guamaní. Ayer se registró una balacera en este sector donde tres personas fallecieron y una persona está herida. La policía ya realiza algunos trabajos y justamente con ellos vamos a conversar más adelante. En breve tendremos entonces un informe al respecto para conocer también las opiniones de los moradores de este sector que sin duda se encuentran alarmados por la situación que se vive a diario de inseguridad y también por esta situación puntual que ocurrió la noche de ayer. Vamos a iniciar aquí con las noticias. Les damos la bienvenida y comenzamos contándoles que cuatro sujetos intentaron robar a una pareja que se encontraba en el interior de un vehículo. Esto en el sector de la Granda Centeno, en el norte de la capital. Les hemos preparado un reportaje y les presentamos a continuación. Este es el instante en el que estos cuatro sujetos se acercan al vehículo rojo para intentar robar las pertenencias de sus ocupantes. El incidente sucedió pasada las 11 de la noche del último jueves en el sector de la Granda Centeno, norte de Quito. Tenían hechos los tomados, los borrachos. En cuestión de segundos solo se acercaron, al presidente nos lanzaron una piedra, el bujeazo, nos rompieron la ventana del conductor y procedieron entre cuatro personas a abrirnos las puertas del vehículo. La víctima del suceso agrega que intentaron escapar de los delincuentes, como se observa en el video, pero más adelante se accidentaron con otro vehículo. Los delincuentes los persiguieron y a pesar del siniestro no lograron su cometido. Estimamos que esto realmente era para llevarnos, hacernos tal vez algún paseo para sacarnos de los cajeros dinero y querían llevarse el vehículo ya que estaban cuatro personas a pie y dos personas estaban en el vehículo. Ahora la víctima y su pareja se recuperan del impacto psicológico que el hecho delictivo causó en ellos. Es por ello que decidieron contar los detalles a nuestro noticiero. Intenté llamar en esos segundos al 911, no tuve respuesta, cerca de unas ocho llamadas. Posterior a ello me contestaron y me dijeron que una unidad se iba a acercar. Esto aproximadamente fue a las 11 de la noche, lo cual la policía se acercó cerca de las dos y media de la noche. Por su parte la Policía Nacional informa que el suceso fue un descuido de las personas que ocupaban el auto, puesto que uniformados advirtieron a los ocupantes del automotor el peligro que corrían si permanecían parqueados en el lugar. El patrullero anteriormente ya se había pasado por el sector, indicándoles que por favor procedan a retirarse del lugar. Las personas hacen caso omiso a la situación. Estamos viviendo una situación un poco crítica en el país a nivel de seguridad. La Policía Nacional realiza los esfuerzos necesarios, todo lo que se encuentra a nuestro alcance para poder mitigar este tipo de situaciones. La autoridad agrega que continuamente trabajan con los moradores del sector para prevenir actos delictivos como este. Sin embargo, en las víctimas hay inconformidad, porque ahora la ciudadanía no puede salir de su domicilio sin miedo a que sucedan estos hechos. Y en redes sociales se viralizó el video de una nueva modalidad de robo en el que supuestamente estaría involucrada una persona con el uniforme de la Agencia Metropolitana de Tránsito. En las imágenes se observa al supuesto agente detener un vehículo pesado, momento que es aprovechado por delincuentes para sustraer las pertenencias del conductor. Por su parte, la AMT, a través de un comunicado, aseguró que el individuo no forma parte de la institución. Por ello, recomienda a la ciudadanía verificar los nombres y el código de agente. Además, la entidad señaló que ya puso la denuncia para que se realicen las investigaciones correspondientes. Ahora les contamos que la Policía Nacional ejecutó un operativo en las inmediaciones del mercado de Chiriyacu, en el sur de la capital. Y el objetivo es fortalecer la presencia policial en este lugar, ya que es considerado como una zona de alto riesgo en la capital. La mañana de este martes, la Policía Nacional llevó a cabo un operativo antidelincuencial en el interior y exterior del mercado Chiriyacu, ubicado en el sur de la capital. El grupo de apoyo operativo motorizado estuvo al mando con más de 30 elementos. Para bajar el índice delictivo, sacar de circulación las armas blancas, personas que se encuentren con antecedentes o con alguna cuenta pendiente con la policía. ¿Qué encontraron ustedes en el operativo que realizaron? Varias armas blancas, retiro de algunos polarizados, ya que también se han cometido hechos con esos vehículos. Quienes circulan por las inmediaciones del mercado de Chiriyacu, en el sur de Quito, ven con positivismo que se realicen estos operativos, puesto que señalan que el sector es bastante conflictivo. Este es el sector que hagan lo más propio, porque aquí es el sector de la cueva de los ladrones. Me parece que está muy bien por control y seguridad, ya que este sector de aquí es uno de los sectores del sur más peligrosos. La policía siempre tiene que estar en las calles. Ahora muy bien el trabajo, muy bien, les felicito. Información de la Policía Nacional señala que hay un decremento del 27% del nivel delincuencial en el distrito de Loyal Faro, en lo que va del año en relación al mismo periodo del año anterior. El robo a personas es el que mayor incidencia tiene, con más de 381 casos reportados en este 2023. Es un punto rojo de inseguridad. ¿Por qué es un punto rojo de inseguridad? Existen varios registros de robos de hechos ilícitos en este sector. Los sectores de La Magdalena, Argelia, Solanda, Ferroviaria y Chimbacalle son los de mayor incidencia delincuencial en el distrito de Loyal Faro. Continuamos. La madrugada de este martes 18 de julio se logró la liberación de dos ciudadanos secuestrados en Santo Domingo tras una persecución policial. Actualmente las víctimas se encuentran a buen recaudo. En el siguiente reportaje les contamos los detalles. Dos ciudadanos que se encontraban en calidad de secuestrados al interior de un automóvil fueron liberados tras una persecución policial en la vía La Bengala en Santo Domingo. Quienes manifestaron que habían sido objeto de un secuestro y robo de su vehículo marca Gridwall. Esto es una camioneta de placas PBG 5180 a la altura del kilómetro 9 de la vía Achone. Durante la persecución los antisociales perdieron pista y se impactaron contra una propiedad, aprovechando la situación para huir del sitio. Quienes luego del incidente se dieron a la fuga con rumbo desconocido internándose en la maleza. Tras el incremento significativo de secuestros, robos y otros delitos dentro de la provincia Sáchila, la Policía Nacional ha intensificado los patrullajes y operativos en puntos crónicos. Se logra evidenciar el patrullaje lineal, esto es prevención situacional que se está desplegando con el personal de los nuevos servidores policiales. En lo que va del 2023 se ha logrado la captura de 85 personas por secuestro extorsivo, la desarticulación de 14 organizaciones dedicadas al mismo delito y la liberación de 75 ciudadanos. Sin embargo, las estadísticas reflejan que el cometimiento de este delito continúa incrementando, pues tan solo en 2022 se reportaron 37 casos extorsivos, mientras que en lo que va del 2023, 172 casos, es decir, un incremento del 365 por ciento. Según el Consejo de la Judicatura, en lo que va del 2023 se han registrado 163 casos entre femicidios y muertes violentas en el país. Sin embargo, para los grupos de defensa de los derechos de la mujer, las cifras no son justas con la realidad de las mujeres víctimas de violencia de género y piden a todos los casos o en todos los casos que se investigue por femicidio. De enero a junio de este año se registran en el país 48 femicidios y 215 muertes violentas. De esas, el 75 por ciento corresponden a asesinato, el 3 por ciento a homicidio, el 2 por ciento a robo con muerte y el 2 por ciento a sicariato. La provincia de Guayas es en donde más se registran estos hechos violentos contra mujeres. Esto según el Consejo de la Judicatura. Para Geraldine Guerra de la Fundación Aldea es importante que se publiquen estas cifras desde lo oficial. Sin embargo, difieren con las que como organización de la sociedad civil tienen. Tenemos ya registrados 169 casos, de los cuales 71 son femicidios, digamos tal como está estipulado, 90 femicidios en los sistemas criminales que presentan otras connotaciones de peligrosidad frente a los contextos criminales que está viendo el país, pero que son femicidios porque los cuerpos de las mujeres están siendo usados como botines de guerra de venganzas o matanzas entre bandas. Y además hay ocho transfemicidios que tampoco los nombra el Estado. Por eso piden que todos los casos que se registran desde la Judicatura sean investigados por femicidio. Si no, se dejan de lado un montón de casos, por ejemplo, violación con muerte. O por ejemplo, cuando hay el sicariato, entre comillas, pero que es orquestado por la pareja o expareja, también es un femicidio. La investigación tiene que dar cuenta de una serie de elementos como manda el Protocolo Nacional de Investigación de Muertes Violentas para ver si es o no femicidio. No es al revés. Aquí se hace al revés. Para esta abogada penalista experta en género, esto sí se puede hacer y además parte de una política con enfoque de género a la que están llamados quienes hacen justicia en el país. Debería investigarse, sí, todos como femicidio, pero no pueden catalogarse todos como femicidio hasta que tengamos el lineamiento probatorio. Para que esto llegue a pasar, debemos contar con un ente punitivo estatal también que tenga esta capacitación en perspectiva de género, que comprenda que las muertes violentas a las mujeres sí se dan por causas de género. Al momento de los casos que presenta la Judicatura, 247 ya están procesados, la mayoría en investigación previa y solo seis en etapa de juicio. Continuamos con más y les contamos ahora que el ministro del Interior, Juan Zapata, informó en su cuenta de Twitter que fue capturado el presunto asesino de River Sánchez, candidato a asambleísta, baleado el domingo en Quinindé. Zapata dijo que el sospechoso fue apresado en Santo Domingo y ha sido entregado a la justicia. Tenemos más información para ustedes. La Policía Nacional continúa realizando operativos en varios puntos de la ciudad para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Vamos específicamente al sector de la Marín, donde se encuentra nuestro compañero Paul Coelho. Ahí se realiza justamente una de estas operaciones. Paul, buenos días. ¿Ya hay novedades de estas actividades? Gracias, chicas. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, como pueden observar, ya desde muy temprano, la Policía Nacional y entidades municipales trabajan en estos controles que diariamente les estamos informando. Ahora mismo nos encontramos en el playón de la Marín, como pueden observar en imágenes, y desde temprano les empiezan a inspeccionar a agentes sospechosas, digamos así, a quienes perfila la Policía Nacional para identificar si es que no portan armas blancas, si es que no portan sustancias sujetas a fiscalización. Estos trabajos se hacen diariamente desde las cinco y media de la mañana. Ahora solo se encuentra la Policía Nacional, con el transcurso de las horas sabe sumarse a estos operativos también la Secretaría de Seguridad y la Agencia Metropolitana de Control, que son los encargados justamente de sancionar a las personas que portan armas blancas. Estamos con el mayor Villavicencio, que es el jefe del operativo, para que nos comente mayor de estos controles que se hacen regularmente acá en el playón de la Marín y en otros sectores del Centro Histórico de Quito. Buenos días. Buenos días, efectivamente, en las reuniones de coordinación que tenemos todas las semanas con el municipio, coordinamos estos operativos de presencia policial, de registro y control de personas sospechosas en las diferentes paradas que tenemos aquí en el sector del Centro Histórico, especialmente en el playón de la Marín, donde tenemos bastante afluencia de personas que circulan por este sector para avanzar a sus diferentes actividades económicas, comerciales y diferentes situaciones que avanzan en el sector. Nosotros todos los días estamos informando mayor de estos operativos. Sí sería bueno también cambiar las estrategias, porque a los delincuentes ya conocen donde ustedes están, ya conocen donde la Policía Nacional realiza estos operativos. Efectivamente, lo importante es la presencia policial para que el delito migre de este sector, eso es lo que nosotros tratamos de hacer como distrito, para que los delincuentes les menore la oportunidad y se den cuenta que en el distrito estamos siempre pendientes a cualquier hora del día, en la madrugada, para realizar estos controles. ¿Cómo se hace la organización semanalmente? Porque no es el único lugar donde se realizan estos operativos de acá en el playón de la Marín, que vale la pena mencionarlo, es uno de los sectores más críticos. También se desplazan a San Roque, también se desplazan a la Plaza Grande, a la Plaza de Santo Domingo, que son, digamos, los sectores más críticos, y donde existen otras problemáticas como la medicidad, el trabajo sexual, entre otras. Las reuniones son los días martes, en donde coordinamos todos los trabajos y todos los operativos que vamos a realizar durante la semana. Tenemos un cronograma y una planificación, la cual seguimos al pie de la letra, y eso nos está trayendo buenos resultados, el decomiso de armas blancas, de sustancias estupefacientes, y lo más importante, la presencia policial en el sector, que la ciudadanía agradece bastante, se siente confiada y tranquila al ver que disminuye la inseguridad en el sector. Perfecto, y además del chequeo que hacen a cada uno de los usuarios, o a los usuarios más o menos que ellos perfilan, les detectan o determinan también, les piden la información a través de un sistema que ellos manejan para identificar si es que no tienen, por ejemplo, antecedentes penales. Vamos a conversar también con otro de los usuarios. La gente no sabe querer hablar muy temprano, pero vamos a tratar de acceder. ¿Cómo le va? Estamos en vivo. Oye, quiero saber, ¿usted se siente tranquilo conforme dentro del sistema de transporte público con los operativos que hace la Policía Nacional? ¿Se siente seguro? Muchísimas gracias, buenos días. Sí, se puede decir que sí, en las estaciones, este tipo de operativos nos dan seguridad, pero conforme avanza en las estaciones, igual estamos desprotegidos, ¿no? Porque... Debería ser en todas, ¿no? Exactamente, sí, debería ser en todas para tener una mayor seguridad. Pero evidentemente ha ayudado esto. Exactamente, sí, ha ayudado mucho y ya no hay mucha inseguridad como antes había. Maestro, ¿usted se siente inseguro transportarse en las ciudades de transporte público? Bueno, en la actualidad casi ya no, pero ya con estos operativos es muy importante que hagan estos operativos, que sigan haciendo más seguido. Es peligroso andar dentro del transporte público, ¿no? ¿Se escucha constantemente robos de asalto? No, hasta aquí no. O sea, yo que... hasta aquí no, pero sí sería bueno que sigan haciendo los operativos. ¿Alguna recomendación a la policía? Sí, que continúen así, porque está bien eso. Así un poquito se demora, pero ahí estamos mucho mejor. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, esa es la percepción de los vecinos y vecinas de acá que se encuentran en el playón de la Marín. COVID manifiestan, la percepción ha cambiado un poco desde hace meses atrás y los índices delincuenciales afortunadamente acá en la capital han reducido por estos operativos que se están ejecutando en varios puntos de la ciudad, no únicamente en las estaciones y paradas, sino también en los sitios más conflictivos. Esperemos que se sigan desarrollando y sobre todo que cambien las estrategias porque los delincuentes ya conocen dónde se realizan los operativos, dónde está la Policía Nacional, dónde están las Fuerzas Armadas y ellos también tratan de emigrar a otros espacios. Y la policía justamente está trabajando en ello. Con esta información, siendo las 6 de la mañana, 12 minutos de regreso a Estudios, Isabel, Helen, ustedes con más amigos, muy buenos días. Buen día también para ti, Paul. Muchísimas gracias por este reporte y justamente vamos a otra actividad que también realiza la Policía Nacional, otro operativo, pero esta vez en el norte de Quito con Estefani Paz. Y esto sin duda para mejorar la seguridad en este punto. Así que te damos el paso, Estefi, coméntanos, ¿cómo va este operativo? Así es, ¿qué tal compañeras, amigos televidentes? Muy buenos días. Me encuentro específicamente sobre las calles República del Salvador y Portugal. Y ustedes pueden ver, a esta hora se ha desplegado ya personal de la Policía Nacional que realiza este operativo antidelincuencial que sin duda está dando grandes resultados. Recordemos que toda la zona Iñakito, todo el sector Iñakito es una de las zonas más conflictivas de la capital, precisamente porque aquí se encuentra gran parte del sector comercial, también del sector bancario. Se mueve mucho el comercio en toda esta zona. Por ello, es por eso que la Policía Nacional ha detectado este como uno de los sectores, uno de los puntos también más conflictivos en los que se registra mayor cantidad de hechos delincuenciales. Estamos a esta hora también con el jefe del circuito, precisamente en Iñakito. Muy buenos días. Giovanni Rodríguez, coméntenos, bueno, ¿cómo avanzan estos operativos ya que se desarrollan por parte de la Policía Nacional? Muy buenos días. Recibo un cordial saludo por parte de la Policía Nacional. Efectivamente, la Policía Nacional, aquí en el Distrito Metropolitano de Quito, viene realizando diferentes operativos antidelincuenciales en las horas pico, para de esta manera evitar el cometimiento de actos delictivos y dar la seguridad a las personas que salen al lugar de sus trabajos o las personas que salen a hacer actividad física, ya que tenemos el Parque de la Carolina, que está a un lado de acá del operativo. ¿Cuáles son quizás esos principales hechos delincuenciales que ustedes han podido detectar se cometen especialmente en esta zona? Uno de los mayores delitos que se da aquí en el circuito Iñakito es el robo a personas, en el cual, gracias a las estrategias implementadas como son los cuadrantes, los cuadrantes seguros aquí en el circuito Iñakito, se ha reducido un 30% de lo que es este delito. Ahora, usted nos comentaba también que hay varias horas pico, ¿no?, que es en donde ustedes registran también se nota la mayor cantidad de hechos delictivos. ¿Cuáles son estas horas más conflictivas? Las horas que tenemos mayor conflictividad son en las horas de la mañana a partir de las cinco y media de la mañana, ya que varias personas salen a hacer su actividad física. Y alrededor de las 18 horas que las personas salen ya de su lugar de trabajo son producto del asalto, son producto del asalto por lo cual la Policía Nacional, en estas horas donde mayor conflictividad, realizan los operativos antedelincuenciales, igualmente realizan presencia policial en las diferentes paradas de buses, lugares donde exista afluencia de personas. En este momento específicamente, ¿qué es lo que están verificando en este operativo? Lo que se verifica en los operativos son que no existan armas blancas, armas de fuego, igualmente en el sistema informativo de la Policía Nacional, verificando que no tenga alguna causa pendiente los ciudadanos que son registrados. Perfecto, muchas gracias. Vamos en este momento a acercarnos a donde uno de los ciudadanos que está colaborando precisamente con este operativo que realiza la Policía Nacional. Vamos a esperar. Listo, ha terminado ya con este cachao. Muy buenos días, amigo. Estamos en vivo para Teleamazonas. Coméntenos, ¿cómo le parece este tipo de operativos que realiza la Policía Nacional? Buenos días, señorita. Me parece muy bien. Muy bien, ya que ahora la delincuencia está por todos los lados. No hay confianza, no hay, como se dice, confiar en las personas, porque uno sube el pasajero, no sabe de qué procedencia, nacionalidad. Entonces, uno tiene que ir, como se dice, a la defensiva. Y amigo, ustedes como miembros del taxismo quizás han sido víctimas de la delincuencia, no sé, ¿conoce de algún caso quizás suyo, de alguno de sus compañeros? Sí, muchos. Muchos casos les han robado, les han escopolaminado, inclusive les dejan por ahí en cualquier parte, a veces ya en lo último de la vida. Muchas gracias. 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 Estef y por comentarnos lo que ocurre a esta hora en exteriores en la ciudad. Les contamos a continuación que la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas de la Policía Nacional informó que en lo que va del año incautó 112 toneladas de droga en Ecuador en más de 5.000 operativos. Pero, ¿cuál es la zona del país con mayor incautación? Juan Miguel Rodríguez nos tiene los detalles. Gracias. 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 Buenos días. La Pration Savasana. Buenas tardes. ¿Qué es lo que han conversado? Buenos días. Pues, efectivamente, nosotros, aquí en nuestro sector, como ya le mencionaba a ustedes, un caso sumamente aislado, el que nosotros, igual nos hemos enterado es por los medios de comunicación, ya que las personas que en este caso serían las víctimas, pues, no se han acercado directamente a l'UPC a darnos a conocer esta situación. ¿Que acciones van a tomar? Me comentaba que ya han también hablado con las instituciones educativas para que tomen acciones. Sí, efectivamente nosotros ya tomamos contacto con las unidades educativas de nuestro sector para nosotros poder dar una capacitación en medidas de prevención y seguridad que será impartida tanto para estudiantes como para padres de familia para que los padres de familia igual tengan una responsabilidad principalmente ya que ahorita igual como no estamos en un periodo lectivo en donde todos los estudiantes acuden a los planteles educativos pues eso también dificulta un poco el trabajo de la Policía Nacional pues ya que son pocos los estudiantes que se están acercando por el tema de supletorios y remediales. ¿Cuáles son las recomendaciones a los padres? Las recomendaciones para los padres de familia es pues que tengan un acercamiento directo a los hijos y que estén más al pendiente de los mismos y pues que también les den las medidas de seguridad como por ejemplo que no hablen con extraños, que no acepten nada de personas desconocidas pues ya que con eso tratan de envolverles pues para poder cometer ilícitos. El padre de familia nos comentaba que fue a la fiscalía e intentó poner la denuncia sin embargo las autoridades de esta entidad le informaron que no podían aceptar la denuncia porque no había un nombre a quien denunciar y que tampoco se había consumado el delito. Esto, ¿cómo perjudica las investigaciones? Prácticamente nosotros como Policía Nacional lo que le recomendamos a las ciudadanías es que se acerquen directamente a los UPCs del sector pues para nosotros trabajar directamente con estos casos que son como le digo muy específicos ya que no se ha tenido un gran número de eventos. En este caso nosotros como Policía Nacional lo que podemos hacer es colaborarles elaborando un parte policial pues que ya quedaría como una constancia y un respaldo y a su vez nosotros en los sectores trabajamos en base a las cámaras de videovigilancia que tenemos en el sector pues en la identificación de estas personas para evitar que sigan cometiendo estos sucesos. Los moradores de aquí de la MENA 2 están preocupados también por la delincuencia como por los asaltos, por los robos. En este sentido, ¿cómo se encuentra el sector? Realmente nosotros gracias al patrullaje policial que estamos implementando así mismo como la realización de operativos enfocados en motos con dos ocupantes enfocados en motos que realizan también el servicio de delivery se ha bajado en gran magnitud el índice delincuencial aquí en el sector de la MENA. Incluso con el personal de compañeros policías que se graduaron sí se ha reforzado en gran medida el patrullaje policial lo que pues nos ha ayudado a disminuir el índice delincuencial en el sector. ¿Cuál es el compromiso con la ciudadanía ahora que hay este temor por el tema de los secuestros, por el tema de los robos? El compromiso de nosotros como Policía Nacional con la ciudadanía es que sigan confiando en nosotros como Policía Nacional y pues que las puertas de los UPCs de aquí del sector y de todos los sectores aledaños están abiertas para la atención de cualquier auxilio o cualquier emergencia que ellos lo requieran. Les comentamos también que según datos de la Policía de Escala Nacional en el año se han registrado 59 secuestros, 114 personas han sido detenidas y 65 han sido liberadas. Esto en cuanto a los secuestros que se llegaron a consumar, sin embargo, ¿qué pasa con estos intentos de secuestros que los padres nos dicen que no logran hacer la denuncia? Desde aquí un llamado a la institución correspondiente para que pueda aceptar estas denuncias y así ayudar a los padres. Esta es la información que tenemos desde aquí, desde el sector de la MENA 2. Ahora nos vamos con nuestro compañero Juan Miguel, quien se encuentra en el sector del Nueva Aurora con más novedades. Muy buenos días. ¿Qué tal Nati, amigos televidentes? Muy buenos días. Sí, es una información que trascendió la noche ayer, cerca de las 9 de la noche, acá en el sector de la Nueva Aurora, en el sur de la capital. Se suscitó, se registró una balacera, según lo que cuentan los vecinos de este sector. Más de 30 balas, se escucharon los moradores de este sector. Justamente aquí, en este lugar donde nosotros nos encontramos, yo quiero mostrarles en esta peluquería. Aquí está funcionando una barbería y fue en este lugar que ingresaron aproximadamente 6 sujetos, según la información que ha brindado la Policía Nacional a través de su cuenta de Twitter, en donde hicieron varios disparos, varias detonaciones de un arma de fuego y asesinaron a tres personas. Según lo que cuentan varios de los vecinos de este sector, serían dos las personas que trabajan en esta barbería, las que fallecieron, y un cliente habría fallecido también. A esta hora de la mañana, nosotros podemos ver que se encuentra bastante resguardado este sector. Hay un fuerte resguardo policial sobre la calle Julio Andrade y casi en intersección con la avenida Pedro Vicente Maldonado, acá en el sur de la capital. Nosotros tratamos de conversar con algunos de los agentes policiales, pero ellos nos han señalado que no pueden brindar información, que hay una disposición desde el alto mando de la Policía Nacional de que no pueden dar información, porque esto se encuentra en indagación justamente previa. Nosotros podemos observar, como les registro, hay gran presencia policial a esta hora de la mañana. Esto no es la primera vez, según lo que cuentan los moradores, no es la primera vez que se registra un suceso de esta magnitud en este sector. Hace exactamente tres meses aproximadamente, según lo que nos cuentan los vecinos, también en la calle Pedro Vicente Maldonado y Julio Andrade, esquina, habían matado a una persona en este sector. Los vecinos se han comunicado con nosotros, pudimos conversar también fuera de cámaras con ellos, porque señalan que van a armar una marcha alrededor de las 7 de la mañana en este sector, justamente para hablar de tema de seguridad, para pedir más seguridad a los miembros de la Policía Nacional, a propósito de que los últimos hechos que se han suscitado en este sector ha generado bastante inconformidad y han generado bastante preocupación en los moradores de este sector, porque como les decía, no es la primera vez que se registra este hecho. Esta es la información que nosotros podemos brindar a esta hora de la mañana. De ser necesario, nos volveremos a conectar para brindar muchísima más información. Lamentable lo que ha sucedido acá, compañeras. Muy buenos días. Buen día también para ti, Juan Miguel. Muchísimas gracias por este reporte. Y como manifiestas, si hay más detalles, nos conectaremos nuevamente contigo para conocerlos. Antes de irnos a la primera pausa comercial, Helen y amigos, queremos recordarles cuál es la restricción vehicular por pico y placa para este miércoles en Quito. Tomen en cuenta que hoy no pueden circular los vehículos cuyas placas terminan en los dígitos 5 y 6. La restricción ya inició a partir de las 6 de la mañana. No lo olvide, cuidado, sale con su vehículo y recibe una sanción económica. Tómele la foto, por favor, para que no vaya a incumplir esta medida. Más noticias en 24 horas. Gracias por estar junto a nosotros. En lo que va del año, el ECU-911 ha recibido cerca de 2 millones de llamadas falsas o sin interlocutor, lo que representa un aumento del 75% en comparación al año 2022. Los representantes de la institución hacen un llamado a la ciudadanía para evitar estas falsas alarmas que impiden la correcta operatividad. ECU-911, ¿cuál es la emergencia? Sí, aquí hay fuego. ECU-911, ¿cuál es la emergencia? Alonso estaba dejando el teléfono, no estaba haciendo nada. Estoy llamando para ver si me pueden ayudar con una lavada de un vestido. La lavada de un vestido, señora, pero está hablando con el ECU-911. Estas son algunas de las llamadas que recibe el ECU-911 a diario. Algunas realizadas por niños que intentan hacer bromas, otras sin interlocutor. Según datos del ECU-911, en el 2012 se registró más de un millón de llamadas y en lo que va del año, cerca de un millón 900 mil. Si se comparan las cifras de llamadas sin interlocutor entre este año y el 2022, existe un incremento sustancial del 75%. Para el director de la institución Bolívar Tello, el incremento es preocupante. Por eso hace un llamado a no hacer uso inadecuado de las líneas de servicio 911. Formar a la línea de socorro sobre un evento que no es real o hacerlo de manera accidental, nos hace desperdiciar tiempo vital y recursos valiosos para la atención de emergencias en las que sí está en peligro la integridad de las personas. Pamela, una de las operadoras, señala que algunos teléfonos inteligentes tienen la función de realizar la llamada cuando detectan situaciones de peligro. Por ello es recomendable configurar las funciones del móvil para evitar llamadas involuntarias. Que tengan mucho cuidado y concientizar realmente con los niños de que no es un juego. Marco Garnica, subdirector del ECU-911, resalta que en el país el mal uso de la extensión tiene una penalidad administrativa en la que se restringe el uso del móvil. La leve, que son de 30 días, la grave, que son de 180 días y la definitiva. Y también hay sanciones penales. En el tema del COVID tenemos hasta 30 días de prisión que puede tener una persona en el momento que hace el uso indebido de la línea de emergencia y se mandan recursos para la atención. La institución recibe un promedio de 400 llamadas diarias, por lo que es importante optimizar sus recursos. Vamos con otro tema. El Consejo Metropolitano de Quito conoció en primer debate el proyecto de ordenanza para el manejo de fuego en la capital. El documento establece, por ejemplo, las zonas en donde se pueden realizar quemas, cómo y quiénes pueden hacerlas, incluso sanciones. Los incendios forestales provocan impactos devastadores sobre los ecosistemas, los recursos hídricos e incluso la vida humana. En el 2022, cerca de 800 hectáreas de bosques de Quito se vieron afectadas después de 380 incendios forestales. Ante esta situación, la Comisión de Ambiente presentó el proyecto de ordenanza para el manejo del fuego en la capital. Estos incendios provocados principalmente por actividades humanas han dejado una profunda huella en nuestro medio ambiente. Es necesario tomar acciones inmediatas, dado que no podemos seguir comprometiendo nuestra biodiversidad y el recurso forestal. El comandante del Cuerpo de Bomberos asegura que esta normativa les ayudaría, por ejemplo, a controlar los distintos tipos de quemas que se registran en Quito. Las quemas controladas a nosotros nos permiten, como institución técnica, un poco determinar cuáles son las zonas de mayor riesgo por niveles de temperatura para poder liberar o realizar pequeñas quemas de aquella vegetación que ya no está siendo útil para el ecosistema a fin de mejorar los procesos de mitigación. Lo otro que son las quemas prescritas, las quemas prescritas ya tienen una relación estrictamente ecológica que tiene que ser autorizada por ambiente. ¿Para qué? Para poder eliminar cierto tipo de vegetación. La quema agrícola, por ejemplo, es la causante de alrededor del 50% de incendios forestales que se registran en la capital. Es por ello que las autoridades ven necesario crear una normativa para controlar esta actividad y establecer cómo se podría realizar. La intención es que estas quemas agrícolas, cuando hayan que hacerlo, sean controladas, sean reguladas, sobre todo, y que se determine la autoridad distrital donde efectivamente sí se pueden realizar y donde no. La ordenanza también ya contempla la formación de equipos comunitarios para campañas preventivas, sensibilización, capacitación, monitoreo y alerta temprana. El secretario de Ambiente, Santiago Sandoval, por su parte, mencionó que la normativa incluye también sanciones. Que van desde dos hasta cinco remuneraciones salariales y eso también tenemos que evaluar. Por ejemplo, hay personas ya de mala fe que realizan algún tipo de incendios en los parques metropolitanos, en las áreas de conservación, en los páramos. Entonces, ahí sí nosotros podemos intervenir de manera flagrante. Ahora, esta regresará a la Comisión de Ambiente para que se analicen las observaciones. Una de ellas, en torno a si el documento debe modificar un artículo referente a incentivos, tema que únicamente puede ser aprobado si es que el proyecto es presentado por el alcalde. La agencia metropolitana de control retiró las puertas de la ciudadela mastodontes que impedían el paso de los vecinos de cárcel en bajo y por lo que se generaron varias protestas. Hasta dos salarios básicos podrían pagar los administradores de la ciudadela como sanción por el cierre de estas vías. ¡Libre movilidad! ¡Libre movilidad! Vecinos del sector de cárcel en bajo protagonizaron una protesta pacífica en el sector de la ciudadela mastodontes. ¡Queremos vida libre! ¡Queremos vida libre! El problema es que se han hecho esas puertas ilegalmente para impedir el tránsito de la gente de cárcel en bajo. Estas puertas nos permiten un fácil acceso al barrio. Sin embargo, personas de este barrio argumentando de asuntos de seguridad simplemente no quieren que haya libre tránsito. Según los manifestantes, están en desacuerdo con la medida que ejecutan los vecinos del barrio mastodontes que colocaron puertas en diferentes tramos de la vía por la inseguridad. Estas puertas son siete años. Como pueden ver, incluso los señores han hecho una muralla para evitar que la gente de cárcel en bajo suba. Una muralla, ¿sí? Los vecinos intentaron con sus propias manos sacar las puertas. Según la ciudadela, mastodontes lo hacen por la inseguridad y que incluso se registran actos violentos constantemente dentro de la ciudadela. Es parte de un proyecto que no son solo puertas, ¿sí? Viene con cámaras, con alarmas, sirenas y ni siquiera le pedimos nada al municipio. Solamente con botones de seguridad, solamente que nos permitan nosotros protegernos de la delincuencia. Luego de la protesta, miembros de la AMC abrieron las puertas, no solo por el pedido de los vecinos de cárcel en bajo, sino por el cumplimiento de la norma, asegura Lira Villalba, supervisora del organismo municipal. Se retiraron las puertas que habían sido colocadas en este sector y que viene ya de un antecedente. También el mes anterior intentaron hacerlo, se suspendió, sin embargo, ahora ya se han tomado medidas mucho más drásticas. Primero la remoción, pero luego también el inicio de un proceso sancionador. Luego de esto se notificó al presidente de la urbanización y se inició un proceso sancionatorio. En dos infracciones, la una la de obstaculizar las veredas y la otra también de impedir el acceso en la vía pública. Al respecto hay dos sanciones, podría ser de dos remuneraciones básicas o de cinco remuneraciones básicas, dependiendo de lo que se llegue a determinar en el proceso administrativo sancionador. Si rara acceso público, atenta contra la libre circulación y también contra los servicios públicos. Ningún barrio tiene autorización para estos cierres, así estén de acuerdo todos los vecinos. Presten atención al siguiente servicio social, porque está desaparecida Joana Vanessa Salazar Cadena. Fue vista por última vez en el sector de Yaruki, en el nororiente de Quito, el pasado 17 de julio. Si usted tiene información, por favor, puede comunicarse al 1-800-335-486. Ya tienen el número en pantalla. Más noticias en 24 horas. Se espera para los próximos días vientos fuertes para la sierra ecuatoriana, según el último reporte presentado por el Instituto de Meteorología e Hidrología Inami. Valeria Villalba nos cuenta más a continuación. Hola, ¿qué tal? Así es. El Inami dio a conocer una nueva alerta, la número 35, en donde menciona que hasta este 22 de julio se registrarán ráfagas de viento en el callejón interandino. Un aumento considerable en la velocidad del viento, que además afectaría a las provincias de Zamora, Chinchipe y Morona, Santiago, limitando con la sierra ecuatoriana. A continuación, en el siguiente reportaje, les tenemos más detalles. Los fuertes vientos se deben, según menciona el Inami, al incremento de la zona de estribación de la cordillera oriental, lo que ha generado que en su nueva alerta se indica que hasta este 22 de julio... La mayor afectación en sí es el callejón interandino, especialmente en las zonas de media y alta montaña. Que además las provincias de Zamora, Chinchipe y Morona, Santiago, en su límite con la sierra, también se verían afectadas con esta condición climatológica. Sin embargo, la tarde y noche de este lunes, en la zona de Montesinaí y Sociovivienda, esto en el noroeste de Guayaquil, se registraron de igual manera fuertes vientos, donde por lo menos 10 viviendas se vieron afectadas con el desprendimiento de sus techos. Menciona el Instituto de Meteorología e Hidrología que se trataría de un caso aislado, pero que no se descartan eventos similares con una menor intensidad. Especialmente en la costa también tenemos convergencia de viento, entonces el viento se vuelve un poco más fuerte en horas de la tarde. Con respecto a las lluvias, sí se mantiene una leve disminución en las provincias de Esmeraldas y Santo Domingo. Finalmente se indica que se mantienen en el constante monitoreo con el Comité EREFEN para determinar en su momento la intensidad de la llegada del fenómeno de El Niño a nuestro país. Continuamos. Técnicos del Servicio Geológico Colombiano realizan seguimiento de la actividad del Complejo Volcánico Chile-Cerrano. El informe revela un incremento de la sismicidad relacionada con el movimiento de fluidos en el interior del sistema volcánico. El Complejo Volcánico Chile-Cerrano se edifica sobre la cordillera occidental de los Andes en el límite fronterizo de Ecuador y Colombia con una actividad sísmica predominante que registra un incremento durante las últimas semanas y una aparente alteración en agrietamientos localizados a 4.700 metros sobre el nivel del mar. Hay unas grietas, pero estas grietas han incrementado tanto su tamaño, su largo, todas sus dimensiones y estamos aquí como Servicio Geológico Colombiano para mirar qué posibilidades tiene esto de evolucionar en algo más grande. Para ello se toman muestras de las paredes volcánicas y registros de los cambios que se detectan desde la base hasta la cumbre del Coloso, tarea en la que participan habitantes del Cabildo Indígena de Chile y observadores volcánicos del Ecuador. Colaborar y aportar en algo a la ciudadanía, especialmente en nuestra provincia de Cachi, revisar la situación que está pasando acá arriba justamente en el volcán Chiles y qué más agradecer a los señores del geológico colombiano que vienen a ver directamente del lugar de los hechos en donde está pasando y sucediendo el hundimiento y agrietamiento del volcán. En la primera semana de julio se detectaron 254 sismos que en su gran mayoría se ubicaron hacia el sector sur del volcán a distancias epicentrales de hasta 4 kilómetros y profundidades entre los 2 y 7 kilómetros de respecto a su cima y magnitudes que no superaron los 2.6 grados. Sin embargo, el monitoreo es permanente. Para poder estar pendientes y tener toda la gestión necesaria para poder acompañar y estar pendientes sobre todo lo que es la parte de lo que es la abierta, especialmente los riesgos volcánicos ya que pueden afectar a las monedades cercanas. Los procesos de deformación del terreno son detectados instrumentalmente y también por sensores remotos satelitales. Por ello, el nivel de alerta del complejo volcánico se mantiene en amarillo. Desde hace 13 días, el portal web del diario El Comercio no publica información actualizada. Los trabajadores se retornaron a la protesta de brazos caídos debido a que no les han pagado los sueldos desde hace cuatro meses. Ex trabajadores y jubilados del rotativo también reclaman sus haberes pendientes. Este es el portal web de noticias de diario El Comercio. La información en esta página fue actualizada por última vez hace 13 días, el 5 de julio sobre las 2 de la tarde. A partir de allí, no han realizado ninguna actualización. Esto debido a que los trabajadores que todavía quedan en el diario están nuevamente en una huelga de brazos caídos, pues la empresa les adeuda ya cuatro meses de sueldo. En la misma fecha de la última publicación del rotativo digital, fue despedido un último grupo de 100 empleados, con lo que son ya más de 200 los que están fuera y esperan el pago de sus liquidaciones. Sabemos que no les han pagado ya cuatro meses de sueldo otra vez. Nosotros estamos sin pago nueve meses, las liquidaciones y las jubilaciones patronales. Marcela Torres es parte del primer grupo de colaboradores que despidió el diario. Trabajó ahí por 21 años. Cuenta que en la audiencia de mediación con los directivos se les dijo que el pago de su liquidación se le haría en un plazo de dos años. Hasta ahora le han pagado solo 12 meses y no ha vuelto a recibir un abono más. Nosotros hicimos las actas de mediación para tener un respaldo y que con eso nos paguen. Tú llamas a la empresa o le contactas a la persona de recursos humanos y ella lo único que dice es que no tienen ninguna fecha de pago y que no nos dan esperanza de nada. Este es el relato de la mayoría de ex trabajadores quienes aseguran que a más de sus saberes pendientes, el diario no ha pagado sus obligaciones con el Seguro Social y mucho menos las jubilaciones a quienes ya cumplieron con los años de ley y se retiraron. Lastimosamente con cuatro meses de sueldo ya era imposible poder nosotros correr con esos gastos que en muchas ocasiones también para los compañeros de la matriz o de otras regionales, incluso incurrió también ya en la movilización. Compañeros tenían que salir en bus de casa o pagar taxis y ya era imposible por la falta de pago. Intentamos obtener una postura por parte de los directivos de diario El Comercio pero no hemos obtenido ninguna respuesta. Continuamos. Les contamos ahora que la publicación global de mercados financieros Euromoney reconoció a Banco Pichincha como la mejor entidad bancaria de América Latina en responsabilidad corporativa. Este galardón coloca a la institución ecuatoriana en la lista de premios a la excelencia 2023 por sus programas sostenibles con importante impacto en el país. Solo en 2022 Banco Pichincha sumó 52 mil nuevos clientes entre microempresarios y agrícolas. Además, seis de cada diez microcréditos se entregaron a mujeres. Hoy en Yo Me Llamo le cantamos al desamor jugaste con mi vida y al despecho me soltaste, me soltaste con tus canciones favoritas papi, dame lo que quieras de todos los tiempos No sé todo, cállate Sé que puedes dar más Yo Me Llamo Hoy 9 de la noche por Telia Basonas Yo Me Llamo Si tienes más de 10 colaboradores Seguridad es tu mejor aliado en salud y seguridad ocupacional Contáctanos y recibe una asesoría empresarial sin costo Estamos en Quito, Guayaquil, Zamora y El Coca Recuerda que seguridad es salud Él es mi vecino Le decimos Paco Subí desde otro planeta Trabaja desde casa Se comunica con otras galaxias Hasta parece que su internet lo sigue Qué rico vivir así No se queda colgado Porque le dan un servicio de primera Aunque en la vida de Paco parece que tuviera un internet de otro planeta Fui yo el que le recomendó NetLife NetLife Internet inteligente para un mundo inteligente ¿Tú en qué mundo vives? Aprovecha los grandes descuentos de nuestras ofertías Shampoo Elements Bytreal 1000 ml a 1,99 Suavizante Magic Toy Pack T430 ml Tres unidades a 1,99 Tía Calidad, variedad y economía Hello verano Fivega Este julio y agosto protege tu piel del sol Y aprovecha los mejores descuentos de temporada 30% de descuento en dermosolares de Eucerin y Bioderma También aprovecha el 20% de descuento en Instinct Y el 30% de descuento en protección solar, umbrella y sun care Además, no te pierdas los precios inmejorables en productos de Heliocare y Bioderma Fivega Aplica en restricciones Si no te casas con tu primer amor, el resto de tu vida sufrirás mucho Juegos del destino Muy pronto Teleamazonas Va para Seis de la mañana con 53 minutos Gracias por estar junto a nosotros El lanzamiento del Giro de Italia se llevó a cabo este martes Los organizadores y autoridades del municipio de Quito señalaron que trabajan para garantizar la seguridad de los ciclistas Explicaron que habrá 550 cierres viales y un contingente de mil agentes de tránsito La capital está a pocos días de recibir a cerca de 2 mil ciclistas Quienes participarán en el Giro de Italia Ride Like a Pro Este 28, 29 y 30 de julio Si hay algo que rescatan los ciclistas de esta carrera en particular Es la seguridad que ellos tienen Al poderse creer en la capital sin autos Eso es algo que no se lo ve, no se lo hacen casi nunca O nunca, solo una vez al año Saúl Pacurucu, organizador del evento Señaló que en esta segunda visión consecutiva que se realiza en la ciudad Las expectativas son altas En una fiesta que dura tres días Viernes, sábado y domingo Pero el Giro no es solo el ciclismo También es arte Es gastronomía Es música El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, acotó que el evento Permitirá que la sociedad se acerque al deporte Además explicó que será una excelente oportunidad Para que la ciudadanía vea a la bicicleta como un medio de transporte sustentable Así que nosotros queremos valernos del impulso del Giro Para decir que el tema de tener ciclorrutas, el tema de tener ciclovías El tema de que podamos convivir pacíficamente entre el auto y la bicicleta Es una necesidad imperativa en Quito Los días previos a la competencia El Parque Bicentenario será la sede de Expo Village Una feria de gastronomía, diseño y moda Similar a la oferta que se presenta en Verona durante la competencia profesional Tenemos al menos 70 mil visitantes, esto es abierto al público Y así Quito se continúa fortaleciendo para la captación de eventos internacionales Para mantener la seguridad de los ciclistas habrá 550 cierres viales Y un contingente de mil agentes de tránsito En nuestras cuentas oficiales y en tiempo real vamos a ir informando El minuto a minuto cómo se van a ir habilitando las vías conforme pase el último competidor Este evento en el 2022 permitió que la economía se dinamice con cerca de 4 millones de dólares Por lo que las autoridades esperan superar esta cifra este año Continuamos, este 18 de julio se conmemoró el día del jubilado en Ecuador En Quito, adultos mayores celebraron este día al son de la música y amorfinos En el centro de atención al adulto mayor ubicado en el sector de la Villa Flora Les contamos más en la siguiente nota Yo no soy de por aquí, yo soy del otro lado Yo soy quien dio la muerte al mentao plátano asao Así, con tradicionales coplas y bailes ochenteros Decenas de adultos mayores celebraron el día del jubilado en Quito En 1975, en una convención de jubilados que han hecho en Río Bamba Han instituido el 18 de julio como el día del jubilado Y como nosotros pertenecemos a este centro del adulto mayor Estamos festejando el día del jubilado Familiares y amigos acompañaron a los adultos mayores en este evento En el que demostraron sus habilidades para el arte Ellos forman parte de uno de los 12 centros de atención al adulto mayor ubicados en Pichincha Espacios que atienden a más de 3 mil personas Aquí tenemos bastantes talleres de memoria, talleres de gimnasia, de bailes, de manualidades, de opciones prácticas Tenemos muchas actividades Por su parte, autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Señalaron que se contratará a más personal para brindar mayor atención a este grupo Al momento contamos con 29 talleristas que están distribuidos Y van dando talleres todos los días de lunes a viernes en los diferentes centros Estos se encuentran en el norte, centro y sur de la ciudad Actualmente nosotros hemos incorporado, hicimos un nuevo concurso, una nueva contratación La cual hemos contratado 26 talleristas más Realizar estas actividades para los jubilados representa un pasatiempo Que les permite descubrir habilidades que quizás desconocían Y por ello comparten la felicidad que tienen al asistir a estos cursos Nos divertimos, hacemos paseos, hacemos programas y pasamos bonito Una terapia muy linda es la que tenemos nosotros Porque el hecho de venir y participar y movernos un poco es más bueno Un momento para poder distraernos un ratito y conversar con los demás Sin duda este es un ejemplo de que nunca es tarde para desarrollar una nueva habilidad Y recordar viejos tiempos al son de la música ¡Viva los jubilados! ¡Viva!